¿Qué pasa si Fanny no militaba en ningún partido político? Fíjate vos que lo que comentan que Fanny, por ejemplo, militaba en ningún partido político, nada, sino solamente tenía idea, luchaba por la vindicación de la educación y todo eso, y terminó así, como si fueran, como pasaba en ese momento, como mataban a cualquiera, eran dueños de la vida y de la muerte, hay muchos casos, hay testimonios, están en el Nunca Más también de situaciones similares a esta, pero esto nos tocó muy cerca, y siempre es bueno recordar esto para tener memoria, y lo que duele, por ejemplo, que todavía siguen impunes los asesinos de Fanny, que nadie no se reabre la causa porque tiene que ser algún familiar directo o algún testigo directo, y nadie se ha quebrado, ni nadie se ha arrepentido, ni nadie está, digamos, con esa valentía de presentarse ante los tribunales para abrir la causa, porque tiene que ser un familiar directo o algún testigo directo que haya visto algo y participado para reabrir la causa por crimen de lesa humanidad. Siempre, todos los años decimos lo mismo, hace muchos años que venimos hablando lo mismo, y cada año se repite, es un tema que no se quiere hablar en Cañada, nosotros, otros compañeros de la asociación, bueno, ha hecho alguna investigación, hace algún estudio, algún relevamiento, y siempre tenemos una pared, siempre hay una pared y un silencio que nadie quiere hablar, nadie quiere hablar. Es que, obviamente, los autores materiales, está bien, gente de la fuerza o palamitares, como siempre pasaba, pero siempre había alguien, para decirlo crudamente, entregador en esos casos, muchas veces pasaba, no es el caso de Fania en particular. Sí, seguramente, además, si ella, por ejemplo, lo que se comenta todo, porque si ella abrió la puerta, porque era gente conocida, y no era tampoco para hacerle esa barbaridad que le hicieron, bueno, digamos, no solamente a ella, bueno, las otras víctimas de la dictadura no fue precisamente engañada, está el pibe de Pallarone de Correa, que fue en esos tiempos en Córdoba, después, bueno, está Jordano, que fue también, creo que en Buenos Aires o La Plata, que lo desaparecieron, viste, bueno, que hoy recordamos ahí en la Plaza de la Vida y los derechos humanos cada año, ¿no? Pero lo de Fania fue lo que nos tocó más cerca y recién arrancaba todo esto, viste, entonces, fue más duro todavía, ¿no? Nos remontamos al 8 de febrero de 1977. Claro, claro, en esos tiempos, sí, 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 bueno, contaban que, por ejemplo, en el velorio no había prácticamente nadie, el miedo que corrió con eso, ¿no? Y, bueno, todavía se explicaban algunos, bueno, algunos dirigentes, como Jorge Omar Albertengo, que era muy amigo de Fania, y siempre nos contaba eso, viste, que no entendía por qué habían hecho eso con esta mujer. No se entendía para nada, digamos, que era como, muchos dicen, era como mostrar a la sociedad que ellos hacían lo que querían, viste, con el tema de la vida y de la muerte. Pero en Cañé y Gómez, en el contexto que se daba, creo que algo más profundo eso, viste, que algo más, lo que llama la atención es eso, lo que llama la atención es el silencio colectivo que existe, con gente directa a Fani y con gente realmente, que seguramente ha tenido una buena relación y una relación cercana y que no se hable, a tantos años no se hable, ¿no? Se mencionan los actos que ustedes hacen, se mencionan los aniversarios del hecho, pero cómo queda una cosa que quedó ya más para la historia, para la evocación histórica, y como que hubiera, por el momento, desaparecido todo lo que sea, alguna acción reivindicatoria concreta de lo que es la justicia. Como pasa siempre, el sistema juega la de memoria permanentemente y quedan solamente como si fuera un símbolo, un efeméride, y no debe ser así, siempre se debería hablar de estas personas, en cada acto, en las escuelas, en todo lugar hay que hablar de esto, se ha tratado siempre de memorizar, de memorizar todo lo que fueron los derechos humanos en la Argentina. Nacen acá, por supuesto, por la dictadura militar, tiene una cosa muy amplia, son los derechos y garantías que tenemos en la Constitución Nacional, pero justamente cuando el Estado lo viola y el Estado todavía no reconoce que haya desaparecido tantas personas, no es cuestión de número, es que haya desaparecido personas, y en la forma que desaparecieron, como decías vos, si vos ves la torta, por ejemplo, de los desaparecidos, vos fijate que el 53% pertenece a la clase trabajadora, que eran militantes de base de fábrica, delegados, y vos fijate que en el tiempo, si vos tomás como referencia esa base, digamos, de la torta, de las desapariciones de la Argentina, de la última dictadura militar, tiene que ver con la actualidad, digamos, de los sectores, porque ha muerto todo, ha muerto religioso, docente, ha muerto mucha gente, ha desaparecido, imagínate que son 30.000, que es lo que se reconoce, y fijate vos que tiene que ver con todo, en los porcentuales, siempre porque atacaban a los trabajadores, porque se implementó este modelo económico que en base sigue vigente, sigue muy vigente en todo lo que es toda Latinoamérica, y no fue casualidad, no iban al tuntún, como decíamos al principio, sabían a quién mataban, creo, porque está en la torta eso, y si uno ve la historia sabían realmente a quién mataban. Es el enfoque de clase. Porque no había más terrorismo, nada, viste, esto... No, no, fue un hecho de clase, pero bueno, que lo agradecemos estas palabras. No, yo la verdad que, bueno, siempre es bueno recordar, pero estaría bueno que alguien se quiebre y que conoce, nosotros estamos con las puertas abiertas y dispuestos a apoyarlo, no solamente yo, sino contaríamos con apoyo de muchos organismos como derechos humanos, si alguien realmente siente cosas y sabe realmente lo que pasó en ese momento, lo invitamos a que se presente y que se abra la causa de Fanny Giordano para que los culpables estén presos, juicio y castigo a todos los que nos siguen. Gracias. Gracias. Gracias.